El miércoles, 27 de julio de 2016, 5 y media de la mañana, la plaza de Anaya, no queda para amanecer, la verdad que da un poco de respeto andar por aquí a estas horas solo, pero a estas alturas de la vida ya no le tengo miedo a nada. Salamanca, se hizo una y se acabó la magia. Ahí hay un vagabundo, pobre hombre, qué historia tendrá detrás de él. Quien justo en mi camino le presto mis zapatos. A la ciudad de Anaya, la iglesia de San Sebastián, ahí están las torres de la pedesía. A la ciudad de Anaya, la iglesia de San Sebastián, ahí están las torres de la la iglesia de San Sebastián. Os preguntaréis que qué hago por aquí a estas horas, verdad? Mi desorden bipolar me hace tener el círculo fijarse y ya no he cambiado. Puedo pasar menos y se enterra sin dormir días, pero ocupo mi tiempo, no me desespero. Voy a ir hacia la plaza. Voy a ir hacia la plaza. Es inquietante, ¿verdad? Salamanca se ha vuelto insegura. No sabes por dónde te puedes salir. Un delincuente. Un pi de pelas. Los hay pesados. Dame un euro, dame un euro, dame un euro, dame un euro, dame un euro. Hay algunas personas que vienen del extranjero que vienen a ganarse la vida honradamente, pero hay una minoría que vienen a robarte. Bueno, voy a cerrar este vídeo. Que la luz sigan bien de vuestro camino.